Comunicado, dictadura Ortega Murillo, mayor violador de los derechos humanos de las mujeres. Este 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, el Movimiento Autónomo de Mujeres Man continúa denunciando la violencia que la dictadura Ortega Murillo ejerce en contra del pueblo nicaragüense y que tiene su impacto en la vida de las mujeres. En lo que va del año, 69 mujeres fueron víctimas de femicidio. De estas, 11 eran menores de 18 años de edad. Muchas de estas mujeres pusieron denuncia y no fueron protegidas por las instituciones correspondientes, siendo víctimas también de la violencia institucional. Mientras la policía y demás instituciones se afanan en perseguir, hostigar, golpear, criminalizar y asesinar a quienes se oponen a la dictadura Ortega Murillo, las mujeres quedan a merced de los femicidas. El man demanda la libertad para presos y presas políticas a quienes se les ha privado de la libertad y son sometidas a tratos crueles e inhumanos por querer vivir en un país en democracia y oponerse a la dictadura. Las acciones déspotas y violatorias de los derechos humanos del régimen Ortega Murillo no tienen límites que aprovechándose del desamparo de los y las damnificadas de los huracanes manipula y condiciona la ayuda humanitaria que entregan principalmente a sus partidarios. Demandamos a la comunidad internacional exigir que se cumplan los estándares internacionales de la ayuda humanitaria. El man reafirma que no nos callarán. Seguiremos demandando y denunciando la violencia en contra de las mujeres, demandando libertad de presos y presas políticas y continuar en la lucha por un país en democracia, justicia, libertad e igualdad. Vivas y libres nos queremos. Movimiento Autónomo de Mujeres, Managua, 25 de noviembre del 2020. Movimiento Autónomo de Mujeres, Managua, 25 de noviembre del 2020.